¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Al fin o qué? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me encanta Te voy a mandar una gorra, ¿ok? Te voy a mandar una gorra Tráiganse una gorra de la camioneta Gracias, ma'am Estamos a la orden, ¿ok? Dios te bendiga, mi niño, ¿ok? ¿Ok? Gracias Gracias Gracias, papá ¿Estaba bien? Gracias Gracias, papá ¿Y tuондos más al pas international? ¿Y elabal de la semana? ¿Y elabal de la humanidad? Gracias.